Dios les bendiga, Dios les guarde. Meditación espiritual para este miércoles 13 de julio del año de nuestro Señor Jesucristo 2022. Sean bienvenidos a este tiempo de calidad con el Señor. Con ustedes, su amigo, hermano, el reverendo presbítero Isaac Pringle. Queremos compartir con ustedes brevemente este texto bíblico muy conocidos por muchos, por todos. La Gran Comisión, Mateo 28, los versos del 18 al 20. Mateo 28, los versos del 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y al Espíritu Santo y enseñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La Gran Comisión tiene cuatro mandatos para nosotros y al final una promesa de bendición para nuestras vidas y para la iglesia. Nos manda ir, nos manda salir. Lo segundo que nos manda es hacer discípulos, a disipular. Y eso se logra a través de la proclamación de las verdades eternas del querigma. Y esa predicación del querigma es la buena noticia del Evangelio. Cristo vino, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Lo tercero que nos manda es a bautizar en el nombre del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo cuarto es el número cuatro. Lo cuarto es la enseñanza. El pueblo tiene que mantenerse constantemente formándose. La iglesia tiene que estar en una constante formación. Si cumplimos estos cuatro mandatos que el Señor nos da, Él nos asegura por su parte que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Tú quieres tener a Dios en tu vida. Quieres tener a Dios en tu familia. Quieres tener a Dios en tu iglesia. Quieres tener, quieres que el Señor, el Espíritu Santo respalde tu misión, respalde tu ministerio. Cumple con la gran comisión y tendrás la bendición del cumplimiento de la promesa de que su presencia no se apartará de ti ni un solo minuto hasta tu último suspiro. Así que el Señor nos manda a cumplir con la gran comisión. Hay que llevar a otro a otros. Lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que es tener a Cristo, el Evangelio, esa esperanza de gloria, eso que le hace falta a la humanidad. El compromiso de esta mañana es buscar a alguien, una sola persona, sea por medio electrónico, sea por llamada, de manera presencial, sea regando un tratado que puedas contarle acerca de esta maravillosa, excelente y buena noticia que es Cristo Jesús, que llega a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma y sobre todo nos da salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que el Señor avive la misión de su iglesia, que es la misión de Cristo. Hasta una próxima entrega, mi querido hermano, mi querida hermana. Bye bye.